La solidaridad y el apoyo a Cuba volvió a hacerse sentir en la Asamblea General de las Naciones Unidas al condenar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a esta isla. La nación cubana volvió a vencer con 189 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones. Pese a que Estados Unidos intentó entorpecer este proceso y presentó ocho enmiendas diferentes al proyecto de resolución que pide el fin de esta arbitraria política. Estas fueron rechazadas abrumadoramente por las naciones miembros, como demuestra la historia de las votaciones hace 26 años. Cuba no está sola, tiene el respaldo de la comunidad internacional y es reconocida por su empeño y decisión de ayudar, de ser solidaria con otras naciones y de luchar contra las dificultades que le impone la mayor potencia del mundo. que aún no entiende que con Cuba no se puede.